Presentamos rápidamente a la gran figura de la noche. Bristol Libertadores presenta al jugador del partido. Your Journey, Our Passion. Lucas Paredes de Bristol le hace entrega a Guido Ceruti, el premio por el mejor jugador de la cancha, el mejor jugador de este partido. Bueno, la verdad Pocho es que no sé si lo va a permitir Guido, porque has hecho muy buenos partidos, te has ido evasionado, pero el premio se lo llevaba Guido, hoy te toca. Bueno, sí, la verdad que se valora mucho el equipo, el esfuerzo que hizo el equipo dentro de la cancha. Ayudó un poquito Guido, hizo el gol, como siempre, pero bueno, esto es gracias al equipo que viene haciendo un esfuerzo muy grande. ¿Un partido tan bravo como se vive afuera? Sí, sí, Libertadores tiene un gran equipo, juega bien, hoy se nos complicó por momentos, pero bueno, siempre intentamos atacar, llevar el partido adelante y por suerte nos encontramos con ese gol que nos dio el triunfo. La verdad es que viéndolo desde afuera también pareció que Libertad fue, más allá de que allá ganó en Paraguay, hoy un rival más duro de lo que había sido en Asunción. Sí, por ahí no hicimos un buen partido allá, hoy mejoramos, dimos vuelta a la cara y creo que el equipo se merece esto y mucho más, así que hay que seguir por este camino. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!